Sé que todos tenemos cosas que hacer, pero en mi caso con mi familia algo que nos une es sentarnos por las tardes a ver películas y series. Pienso que es una gran forma de convivir sin salir de casa. Así que, hola, yo soy Axel y hoy te presento el top 5 películas en Netflix para ver con toda la familia. Ahora sí. Vivo sigue la historia de un mono capuchino aventurero y amante de la música que decide realizar un intenso viaje desde La Habana hasta Miami con el único objetivo de cumplir su sueño y convertirse en una estrella musical. Si te gustan esas películas tipo Disney con mucha música, personajes animados y donde al parecer todo es felicidad, créame que esta te va a gustar. Y si no, pues simplemente te la dejo ahí como recomendación. Siguiendo con estas historias de películas animadas con animales, déjame recomendarte Animalia en Australia. Esta es una película de comedia y aventura que sigue la historia de un grupo de animales de un zoológico, quienes cansados de ser mostrados y admirados por los humanos como si fueran una monstruosidad, deciden escapar de su encierro y viajar hacia una región mítica y fantástica donde nadie volverá a juzgarlos jamás. Como líder del grupo, está Maddie, una intimidante y peligrosa serpiente venenosa con un corazón de oro, a quien se une el confiado lagarto Zoe, la temida y enorme araña peluda y enamorada Frank, y el sensible Scorpion Eagle, siendo que además a este grupo que para los humanos lo componen varios de los animales más peligrosos del mundo, se une el arrogante Pretty Boy, un hermoso koala que tiene las peores intenciones y los peores tratos hacia ellos, pero que también tiene sus propios motivos para dejar el cautiverio. Así, el grupo se embarcará en una desconocida pero divertida aventura, tratando de llegar a su destino mientras un guardia del zoológico desea recuperarlos. Porque al parecer de las películas de animales no salimos, ahora te voy a recomendar Perro y Gata. Esta película se centra en las mascotas de un influencer fan de los gatos y un ladrón de joyas, quienes luego de que estos se salieran de sus jaulas en el aeropuerto e intentaran regresar a su modo, sus dueños emprenderán la búsqueda desde Montreal hasta Nueva York, haciendo de todo con tal de recuperarlos. Esto mientras un policía los está persiguiendo. Créanme que cuando yo vi la miniatura de esta película, no me dieron muchas ganas de verlo, pero una vez la empecé por curiosidad, es una gran película, así que se las recomiendo. ¡Eh, más o menos! Ok, como ya sentía que eran bastantes películas sobre animales, quise recomendarles una que pues se salía de estilo. Así que también les traigo hoy sí. Esta es una comedia familiar que sigue a la familia Torres, una común y corriente cuyos padres Alison y Carlos están tan comprometidos con sus trabajos y carreras profesionales que tienen poco tiempo para destinar algunas actividades como ponerles atención a sus hijos. Básicamente negándose a llevarlos a todo lo que quieren, como por ejemplo a juegos infantiles, a lecturas de libros por las noches, reuniones entre vecinos y más cosas de esas. Provocando que obviamente los niños lo empiecen a sentir. Así que entendiendo que se acercan a un punto sin retorno, Alison y Carlos deciden darles una sorpresa a sus hijos con un día especial, en el cual planean decir que sí a todo lo que ellos propongan. Desde desayunar pizza, tener guerras de comidas, hasta entrar al auto lavado con las ventanas abiertas. Lo que los llevará a una espectacular y divertida aventura por los ángeles, que los acercará como nunca antes. Literal, parece algo que todos hubiéramos querido vivir de niños. No me cuidas tu vida, crack. Si bien parece que esto sería todo, la verdad es que vi una película extra que quise recomendarles, más que nada porque lo vi ahí en el catálogo de Netflix, y dije, tiene que entrar en este video. Así que déjenme recomendarles Telma el unicornio. Esta película sigue a Telma, una pony que sueña con ser una glamurosa estrella de la música. Siendo que cuando un misterioso giro del destino la convierte en unicornio, esta se lanzará sin miedo a la estrella tu internacional. Aunque rápidamente se dará cuenta que no todo es color de rosa, ya que la fama tiene un precio inesperado. Esto se va a poner feo. Y bueno amigos, si a ustedes también les gustaron estas recomendaciones, o les dieron ganas de ver alguna, no se olviden de dejar su opinión aquí abajo en los comentarios. Y si gustas, puedes ir a checar nuestros otros videos, ya que si no nos sigues, aquí también hacemos resúmenes de películas, series, y todo lo que nos topemos. Ahora sí, sin más que decir, chao. Chao.